Ahora, este es mi plan. Y me alegro de no estar en mi oficina si no insistirías en usar el cono del silencio. Ya tomé las medidas necesarias, jefe. Traje el cono del silencio portátil, lo traí en mi automóvil. Max, no hace falta. Además, no funciona. Escuche, jefe, según nuestro manual, hay que tomar medidas de seguridad si se va a hablar de un plan secreto lejos del cuartel de control. Está bien, Max. Quiero que hables con Fadofan y Coletardi y Valesca. Fueron los últimos que vieron a Hoover con vida y uno de ellos pudo asesinarlo. Quiero que averigües desde cuándo conocían a Hoover. Y ya que piensan que eres crítico de música, puedes decirles que quieres escribir un artículo sobre Hoover. ¿Es todo, jefe? Es todo. Bueno, no hacía falta el cono del silencio para esto. Ya lo sé. Ahora quítame esto. Sí, jefe. No puedo abrirlo. Ni yo tampoco. Jefe, tendremos que salir de aquí con el cono portátil puesto. Max, no podemos volver a control así, haremos ridículo. Tal vez si salimos como si nada, nadie lo notará.